¡Odontología por expertos! Es fascinante que está escrito 11 capítulos de... perdón, 18 capítulos de 11 países. Aquí están las banderitas de los países que los conforman y bueno, tuvimos todo un sistema de traducción porque el brasilero no es el mismo que el español, además el español que se habla en Guatemala no es el mismo que el nuestro. Porque cada capítulo está realizado por un odontólogo de cada uno de estos países. Por un experto de esos países. Entonces son odontólogos de la IOI que están en su país, presidentes de ese país, que dictan cursos a nivel nacional en su país y después le otorgamos diplomados en el Congreso Mundial. Podríamos decir acá tenemos lo mejor del mundo. Sí, yo creo que sí, sin duda. Compartiendo experiencias, novedades, avances. Entonces, ¿cuál es su tema específico y cómo lo desarrollan en su país? Claro. Entonces, ¿por qué es tan importante un libro a esta altura donde están tantos capítulos en Internet? Porque primero que tenemos los expertos mejores en cada tema. Y además hay temas que uno lo busca, Internet es muy libre y no sabemos el currículum realmente de la persona que lo publica. No hay una capacitación científica, esto es fidedigno, salvo que encontremos el autor. Y bueno, acá reunimos 11 capítulos, perdón, 11 países donde lo mejor está aquí. Y capítulos inesperados como por ejemplo la odontología del deporte. Sí. Donde tenemos que tener en cuenta que cuando un deportista de alto rendimiento no usa una placa programada por el odontólogo, se ve que no tiene estabilidad en la manera de correr. Claro. Entonces, el odontólogo que le hizo el tratamiento, electromiografía y demás, se da cuenta que no tiene puesta la placa. Bien. Y no tiene una estabilidad. Además hay odontología postural fuera de la boca, hay un cemento que pega hueso con hueso y hueso con implantes. Entonces, hay unas técnicas increíbles. Y todo eso está aquí reunido. Está todo aquí reunido de fácil lectura, hecho con las normas de Vancouver, como todo libro científico, médico. Está muy lindo, muy lindo diagramado porque tiene la foto del autor, tiene el currículum, un pequeño resumen, después todo el texto, consideraciones finales y la bibliografía según las normas de Vancouver. Además, una excelente calidad, presentación, imágenes en color. Sí, fotos color. Realmente maravilloso. Precioso, precioso. Yo escribí un capítulo, por ejemplo, de periodoncia relacionado con cáncer, con obesidad y con Alzheimer. O sea, cómo podemos entender de que la enfermedad periodontal o la piorrea alveolar tenga relación con el cáncer cuando disminuye las defensas del organismo. Muy interesante. Entonces, son temas muy interesantes. Vamos a ver algunas imágenes porque estuvimos en la presentación que se realizó en el Museo Castañino, donde, bueno, allí se reunieron autoridades. Contame un poquito quiénes estuvieron. Bueno, fue una velada maravillosa. Estuvieron dentro de autoridades el secretario de Salud Pública, el doctor Caruana, la secretaria de Odontología, la doctora Marmiroli. Después, Laura Fornasiero, que es bioquímica y que fue la correctora de estilo del libro. Yuri Turanza, un profesor mío de Buenos Aires, autor de un capítulo. El cónsul de Francia, representando a las colectividades extranjeras. Y después... Veíamos a Analia Bocassi en la conducción. Sí, a Analia Bocassi en la conducción. Después hubo un concierto de cello y piano. También hubo un coro litúrgico, Víctor Lane, de la Caigla de Rosario. Maravilloso. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la cantidad de gente que realmente nos ha superado. Había más de 150 personas porque había mucha gente parada y las sillas eran 100. También, así que fue todo muy lindo. Y donde se vivía un poco todo lo que fue la confección del libro. Bueno, está uno de tus maestros allí, ¿no? Sentado al lado tuyo. Yuri Turanza fue mi profesor de implantes en el año 2000. O sea, hace 22 años que yo hago implantes gracias a él. Donde habló de la simplicidad y de respetar la biología, ¿no? Que es un parámetro que tenemos en cuenta. Pero lo que justamente me dijo Caruana, que notó dentro de los capítulos, que hubo diferentes odontólogos que hablaron sobre diferentes capítulos del libro, que la odontología está inserta en el ser humano. No es una boca que es una caja diferente en el cuerpo. Fíjate cómo estaba todo tan relacionado, la ortodoncia, la periodoncia, los implantes, todo relacionado con el ser biocicosocial, ¿no? Harmonización orofacial, que es colocar botox y ácido hialurónico, que está tan discutido por la incumbencia del odontólogo. Y sin embargo, profesionalmente es tan importante, porque sabemos que el botox y el ácido hialurónico solucionan problemas de articulación temporomandibular, bruxismo, serostomía, que se queda bucal. Bien, allí veíamos la sala colmada, bueno, viendo lo que es la presentación de este libro, realmente maravilloso, del cual no hay precedentes, ¿no? Un libro que le han reunido a estos expertos de todo el mundo. No, no, no hay precedentes. No hay precedentes, yo soy autor de un capítulo y coordinador del libro. Y esto es la antesala de nuestro congreso, que vamos a realizar el 19, 20, 21 de septiembre, en el Ross Tower, 8 salas simultáneas, 130 disertantes extranjeros. Nunca en Rosario hubo una cosa así. Por eso yo he estado muy contento y agradecí a todas las instituciones odontológicas de Rosario, a Sor, Colegio de Odontólogos, Círculo Odontológico, Antelión de Odontología de Rosario, a Meor, Facultad del Italiano. Todos estuvieron presentes ayer en la presentación de este libro, como para que haya un apoyo, porque nunca hubo un evento de tal magnitud en nuestra ciudad. Y que viene mejor que nunca, porque este es el que se iba a hacer, en realidad, que no se pudo hacer por la pandemia, ¿no? Que iba a ser en el 2020. Sí, yo terminaba mi gestión de presidente mundial con este congreso y se dilató dos años más. O sea, seguí viajando dos años más hasta terminar con este congreso. Pero todo este tipo de congresos mundiales con 130 disertantes mueren en Buenos Aires por el traslado, por la cantidad de sponsors, por la cantidad de odontólogos. Me propusieron hacerlo y decidí no. Si no lo hacíamos en Rosario, no lo hacía. Y bueno, entonces estamos movilizando a Rosario para que todos los odontólogos el 19 de septiembre estén inscritos en este fenomenal congreso. Y Rosario agradecida porque va a ser una oportunidad también de mostrar nuestra ciudad, que está cada vez más linda. Está divina, está divina, está divina. Realmente me decían de que si es una ciudad insegura, y yo dije, como toda ciudad grande tiene sus zonas que no se puede ir, pero donde vamos a estar ubicados, que es en el Rostauer, en el Teatro del Círculo, va a ser el acto inaugural, vamos a tener fiestas así de tango y milonga. En toda esta zona donde tenemos una costanera maravillosa y un río único en el mundo, entonces todo iluminado, va a ser un deleite. Y tenemos varias delegaciones extranjeras que van a venir, por ejemplo, 40 de Perú, 40 de Paraguay, 12 de México, van a tomar diplomados que el presidente mundial los voy a entregar aquí en una cena de gala que va a ser en el Club Español. Y bueno, estamos poniendo lo mejor de nuestra ciudad como para recibirlos. Toda la información, toda la información para aquellos que quieran participar del Congreso. Está en el sitio web que es www.aioirosario2020.com. Y hay diferentes convenios con instituciones como para que puedan tener algún tipo de descuento. Y cuanto más rápido, obviamente, es mucho más económico. Pero estamos haciendo una movida importante como para tener un Congreso formidable como nunca hubo en nuestra ciudad. Bueno, felicitaciones. Allí estaremos cubriendo todo lo que va a ser este importante Congreso. El lema del Congreso es el Congreso del Abrazo Presencial, que lo nombró ayer muy bien Caruana, porque es que volvemos post-pandemia a encontrarnos todos. Y yo lo que digo también es que Rosario se va a vestir de fiesta porque el mundo va a estar a sus pies el 19, 20 y 21 de septiembre. Y va a ser todo un símbolo de ese reencuentro después de este tiempo que hemos pasado. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, gracias a vos y bueno, los espero, por supuesto. Gracias. Continuamos con más.